Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Angélie Boyer, esta actriz iba a ocupar su lugar en Teresa. La famosa telenovela Teresa, una exitosa historia escrita por Mimi Bechalani, que narraba las vivencias de Teresa Martínez, una hermosa, inteligente y ambiciosa estudiante de procedencia humilde que se avergonzaba de su situación económica y buscaba desesperadamente salir de la pobreza, la vecindad donde vive con sus trabajadores padres y construirse de manera instantánea una vida de lujos, comodidades y prestigio con la que siempre ha soñado. Como resultado, la inolvidable Teresa ha ocupado la piel de varias actrices a lo largo del tiempo que, orgullosamente, han aceptado el reto de encarnarla en cada adaptación de la historia. Aunque el personaje es el mismo, todas ellas han logrado traerla a la vida de manera diferente y han dejado su huella en el mundo de las telenovelas con su interpretación. Y estas fueron las actrices que han hecho ese personaje. Maricruz Olivier, Georgina Gomide, Pituca de Foronda, Salma Haye y Angélie Boyer. Y es que la reconocida actriz mexicana Violeta Isfeld decidió sincerarse frente a las cámaras de Venga la Alegría y confesar que sí fue rechazada en un importante proyecto de Televisa por su aspecto físico. La empresaria de hamburguesas confesó al matutino de TV Azteca que ella fue una de las tantas famosas que acudió al casting de Teresa. Sin embargo, no se quedó con el papel porque no era una mujer curvilínea. Me llamaron para la de Teresa que hizo Angélie Boyer. Y ese era el top de mi vida. Pero yo no me iba a ver como Teresa jamás. Y dije, ah, ok, ya entendí. Que me harían falta, pues, chichis. Dijo sin pelos en la lengua. Violeta fue muy sincera y contó que tuvo que hacer su ahorro para poderse someter a un arreglito estético para aumentar el busto. Pues asegura que ella era una espalda. Tuve que invertirle. Yo escuchaba de actrices que tal productor me las puso. Pero a mí no. A mí todo me ha costado, contó la actriz. Violeta se fue con todo contra Televisa y afirmó que las protagonistas de todas las telenovelas tienen que cumplir con los moldes físicos que llevan impuestos desde hace años. Al menos en la empresa que trabajó, la protagonista sí o sí tiene que verse espectacular. Finalizó la actriz Violeta. ¿Y tú qué opinas de la situación que vivió Violeta Isfeld en el casting que hizo para Teresa? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta. Compártelo con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!